Bueno, invitamos a los chicos de la Escuela Perón a conocer la universidad y desarrollamos 4 o 5 talleres de expresión y de experimentación con ellos. Uno de ellos tiene que ver con un laboratorio de sonido y la radio. Otro tiene que ver con íconos que diseñaron los alumnos de diseño y a partir de ello van generando distintas gráficas a los cuales después trabajarán con narrativa. Y después la carrera de Ingeniería hizo una demostración de los robots que vienen trabajando sus alumnos avanzados. Y la carrera de Psicopedagogía a través de unos dispositivos de un plan de la Nación del 2014 que a través de Tablet enseñamos lectoescritura. Bien. ¿En el marco de qué se da esta situación? En el marco de que nos interesa relacionarnos con la sociedad, con parte de responsabilidad de la sociedad universitaria y un poco para que nuestros alumnos entiendan distintas realidades y puedan de esa manera proyectar nuevas herramientas para la sociedad. Claro, ya habíamos tenido, o sea, por lo que hablamos la otra vez, habían tenido encuentros, pero eran en la Escuela Perón. Sí. Me parece importante que en la escuela puedan venir los chicos ver cómo es un ámbito universitario y cómo dentro del ámbito universitario se pueden desarrollar herramientas no solo pensadas para niveles superiores, sino también que sean útiles para chicos muy pequeños. O sea, que esta experiencia podría repetirse con algún otro establecimiento en algún momento. Creo que sí. Creo que, bueno, la regional también se ha quedado muy conforme y ya estamos pensando una agenda de cuatro o cinco proyectos nuevos como para el año que viene y lo que queda del año. Claro. ¿Cómo ha sido la experiencia para ustedes y para tus alumnos? Y bueno, lo que ves de los chicos, ¿no? También. La experiencia es que cada segundo con un chico no tiene precio. O sea, uno tiene toda una estructura de pensamiento y ellos se encargan de ponerla, resignificarla en cada instante. Y eso es muy interesante. Bueno. Recordamos que son los alumnos... Bueno, acá participaron no solamente de comunicación social. Sí. Acá está la carrera de comunicación social, la carrera de diseño gráfico, de ingeniería y la carrera, la licenciatura en psicopedagogía. Bueno, gracias.